Vale la pena destacar estos gestos y más en el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Que nos estamos como haciendo costumbre el no abrazo, el no comunicación, el no relación. Entonces, que pase esto y viniendo de gente joven, que por ahí decimos que en los jóvenes todo está perdido. No, no está todo perdido. Mirá, hace dos días recibí el llamado de un joven que había tomado la iniciativa, él con un grupo de amigos y la misma familia que lo ayudó a hacer una donación de 100 kits de limpieza para que Caritas los done a la gente que asistimos. Y ayer, bueno, fuimos a recepcionar esta donación y la verdad que a mí me hubiese gustado sacarle una foto a ellos, que fueron los protagonistas, porque no solo armaron, se buscaron las 300 botellas, porque cada kit lleva lavandina, desinfectante, detergente y un pan de jabón. Las tres botellas están todas rotuladas con el producto que va adentro. O sea que no fue un trabajo de un día envasar y entregar. Tuvieron que buscarse esas 300 botellas. Entonces yo digo que, bueno, que esto merece ser conocido por la comunidad y que el agradecimiento sea más extensivo, no solo el yo haberles dado las gracias en nombre de Caritas. Exacto. Bueno, sabemos que los jóvenes prefieren permanecer en el anonimato, pero bueno, lo que decíamos al principio y lo que vos resaltabas, muchas veces uno habla de los jóvenes desde un lugar, bueno, desde la despreocupación, como que cada uno está en su tema, en su mundo, pero este tipo de acciones de chicos que seguramente son muy jóvenes, bueno, hacen que toda la comunidad, más a ustedes como institución de nuestra ciudad, pero a toda la comunidad nos alegren, ¿no? Sí, sí, aparte yo estoy segura que a lo mejor parte de lo que invirtieron en esta compra en otro momento lo hubiesen gastado en poder salir, en divertirse, en ir a un bar, y bueno, y ellos prefirían, ya que no lo pueden hacer, yo creo que volcarlo en el gasto de esta donación. Exacto. Por eso, doblemente va el agradecimiento, porque fue un sacrificio, un sacrificio grande en el armado, en todo, en la decisión, en la compra, entonces una entrega total, digamos, por el otro. ¿Es cierto que fueron los ahorros de esas no salidas que no pudieron hacer en este tiempo? Yo supongo que sí, porque ellos tampoco, viste, me daban muchas pistas de... Pero bueno, él me dijo, me junté con unos amigos y bueno, también estuvo un poquito la familia, y bueno, ya que no se puede gastar en otra cosa, y o sea, yo asocié que mucho de lo que fue acá a lo mejor lo hubiesen podido gastar en la joda, como dicen los jóvenes, ¿no? Así que bueno, yo feliz porque bueno, nosotros desde Caritas siempre lo que queremos es que los jóvenes se acerquen, porque es un trabajo que siempre estamos como nos decimos entre nosotros, las viejas de Caritas, ¿no? Pero es como que la institución revive cuando hay gente joven haciendo cosas o con estos gestos que en cierta forma, por estos gestos ya son parte de Caritas, ¿no? Porque nosotros somos un puente, como siempre digo, lo que ellos nos trajeron va al otro, pero ellos fueron los iniciadores de esta idea. Y teniendo en cuenta los relevamientos que ustedes hacen periódicamente, ya las familias que va a llegar esta contribución ya la tienen determinadas. Sí, yo justo le comentaba a ellos porque ellos se conocían, no sé, el trabajo, si bien saben lo que hace Caritas en general, la cantidad de familias que asistíamos porque nos decían, y a lo mejor les va a llevar tiempo entregarlas, le digo, no chicos, ayer entregamos la leche porque el día martes estuvimos entregando la leche y tuvimos 98 familias. O sea que estos 100 kits ya tienen destinatario. Nosotros tenemos un registro entre 90 y 100, 110 familias a las que asistimos, no solo con leche, sino con el trabajo que hacemos en el ropero también, que es con ropa, calzado y el bolsón de alimentos. Así que ya tienen destinatarios. No va a haber que buscar tanto ni pensar en nombres. Ya tiene destino. Bien. María Rosa, ¿estuvieron recibiendo algún otro tipo de aporte en este último tiempo que haya ingresado, obviamente, para paliar la situación de muchas familias que están necesitando que Caritas esté presente? Sí, te digo, mira, al principio es como que la desesperación de que todos nos teníamos que mantener adentro, a mucha gente de la que asistimos no podía salir a trabajar, la gente estuvo presente, como hace siempre la gente de San Carlos, que es muy solidaria. Después ya como se fueron acomodando las cosas, viste, que el sector social al que atendemos tiene asignaciones, tienen las tarjetas sociales, o como que se les fue acomodando también a ellos la situación, ya no hubo tanta necesidad de pedir donaciones. Pero bueno, hay que entender que en este tiempo todos estamos en otra, en nuestra cabeza da para pensar en otra cosa, las donaciones fueron menos. Pero bueno, con todo esto que ellos están recibiendo, por ahí también los pedidos son más de ropa y calzado, que gracias a Dios eso siempre nos sirve. Pero nunca se cortó, digamos, el trabajo dentro de Caritas y de afuera que nos llevan cosas a Caritas. Gracias a Dios nunca tuvimos falta de cosas. Bien. Bueno, agradecida por este contacto como para informar a la comunidad de lo que vienen realizando, los trabajos en todos estos meses, ¿no?, que viene realizando Caritas. Así que como siempre, muchas gracias, María Rosa. Sí, gracias, Gary, por darnos siempre el espacio. Y bueno, recordarle a la gente que todo aquel que quiera hacer llegar donaciones, sabemos que ahora está el cambio de temporada, calzado, ropa. Ahora, nosotros estamos martes y jueves de 14 a 17 horas en el salón de Caritas que está ingresando por el costado de la parroquia porque por ahí se dificulta que dejan ropa en el pasillo y nosotros no estamos yendo todos los días. Entonces, bueno, ya dejamos un cartelito en el portón para que sepan los horarios y si no, por la mañana la secretaría de la parroquia, ya que por la tarde la secretaría está cerrada, entonces tampoco pueden recibirlo ahí. Entonces, en vez de dejarlo detrás de las rejas que por ahí puede llover o las rejas se abren y se lo pueden llevar, para nosotros es muy necesario, así que por ahí tener en cuenta los días que estamos nosotros.